Te veo en la Iglesia Trinity. No más mentiras, lo prometo. Si me estás fastidiando. Bien, te veré allí. Al menos está dispuesta a hablar. Bien, Iglesia Trinity, ¡allá voy! Malas nuevas. Alguien intenta asaltar un camión de Fist. ¡Gracias! 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 Esa fue una forma increíble de decirme que eres Spider-Man. ¿Y si te hubiera matado? ¿Quieres que yo me sienta mal porque casi me matas? ¡Quiero que dejes de mentirme! Te dejé entrar a los Underground porque pensé que entendías. Sí, entiendo. Lo que le hizo Krieger a Rick, Roxxon tiene que pagar. Pero no así. Solo de esta forma podré vencerlo. Haz como si no lo hubieras visto. Por favor. No lo puedo. Hice una promesa. Igual yo. ¿Por qué elegiste aquí? Mi papá nos trajo. A ese concierto. Siete coros de siete países. ¿Recuerdas? Gana fue mi favorito. Gana no estuvo aquí. ¿Te refieres a Guinea? Estoy bastante seguro de que era Gana. Guinea, Belice, Polonia, Cuba. Corea del Sur, Tailandia, Venezuela. Tienes razón. ¿Por lo general? A veces. ¿Qué? Cállate. ¿Por qué? No, no, no. ¡Ah! Debo decir que estoy decepcionado. Krieger. Sí. Sí. La señorita Mason. Yo sabía que iba a dar problemas, pero tú, supongo que esperaba que tú y yo estuviéramos de acuerdo. ¿Dónde estamos? Estás tras bambalinas. Es nuestra instalación más segura. Aquí es donde pasa lo bueno. Eres un idiota, ¿lo sabías? Cuando su hermano y yo estábamos desarrollando Newform... Solamente pusiste tu nombre en la patente. Él dijo que lo único que sabías hacer era vender las ideas a otras personas. Sí, al menos todavía tengo pulso, cariño. Pero no nos lamentemos, ¿sí? Lo primero que vamos... va a ser... ¡Vaya! Impresionante. Son defensas involuntarias. Oh, guau, increíble. Verás. Voy a quitarte esa máscara y... Y voy a averiguar qué te hace funcionar. Porque hueles... Hueles a bioingeniería del siguiente nivel. ¿Y sabes a qué huele eso para mí? Huele a dinero. De acuerdo. Me voy al gimnasio. Día de piernas, no puedo faltar. Haz que nos diga dónde está mi Newform. ¿Sí? No podremos abrir la plaza sin él. Oh, y... Úselo. Es hora de terminar lo que empezamos en el puente. Ahora sin cámaras. No podremos abrir la plaza sin él. ¿Estás bien? Te iban a matar. Santo cielo. Soy bastante fuerte. Busquemos cómo salir de aquí. Robson se quedó con Rino en vez de entregarlo a la policía. ¡Qué locura! Ya nada. Sobre Robson me sorprende. ¿Estás bien? Lo estaré cuando salgamos. Apagaré las cámaras de seguridad. ¿Puedes revisar esa computadora? ¿Qué hallaste? Ahí está la salida. Por esta oficina. Primero hay que desbloquear el acceso a la base en la sala de control. Antes hay que escapar del ala de seguridad. Iré allá abajo para ver a qué nos enfrentamos. Está cerrada. El veneno funcionó con la celda. Y también lo hará con la puerta. Si encuentro... Ya está abierta. Voy hacia allá ahora. Voy por arriba. Esa puerta de seguridad es la salida. Debo hackear terminales para desactivar la alarma. Me encargaré de la seguridad. Las cámaras de seguridad del ala sur no funcionan. Rino probablemente las apagó. Escuché que quería interrogar a la compañera. Hay dos más adelante. ¿Cómo encontramos eso? Creo que lo haremos a lo grande. ¡Métete en tus asuntos! ¡Ya se está acabando! ¡No se despegaste, Spider-Man! ¡Estoy realizando a Spider-Man! ¡Estamos obstrujados a usar fuerza, líder! ¡No debiste venir aquí! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí voy! Parece una especie de archivo de registros ¿Qué habrá en estas computadoras? Activando la anulación Hay un mensaje de voz aquí Señor, la policía está preguntando por Rino ¿Qué les decimos? Nuestro hombre en Raft está preparando un programa de permiso laboral Díganle a la policía que Rino está haciendo servicio comunitario No puedo creer que se hayan salido con la suya La puerta está abierta, pero hay que abrirla a la jueza Entendido No puedo dejarlos ir hasta que tenga mi Newport Él no debería estar aquí Tu gorila solo podía llevarse a la chica Sí, no te gusta Este es el trato Spider-Man es la mejor ventaja Que tengo contra la señorita Mason Digo Los atraparon Juntos Bueno, quiero decir Tú los atrapaste Pero fue gracias a tu información Así que Claramente algo está pasando Dijimos que dejarías de lado al chico Tío Aaron Oh, el chico Lo siento, me encanta como dices eso Es tan paternal Deja ir a Spider-Man Y conseguiré tu Newform Te daré información de los Underground Lo que quieras ¿Ves? Ventaja Siempre funciona Mike Spider-Man Aquí tienes una ventaja He visto cosas Que el Newform enferma a la gente Lo que hiciste con Rick Mason Si lo publicara Sí, pero no lo harás Así es esto Eres un ladrón buscado Y con los trabajos que hemos hecho juntos Estarías en la celda junto a la mía Ambos sabemos que eres demasiado egoísta Para eso Así que Vamos a ir a ver a la señorita Mason Y a Spider-Man Pero Es Una especie de fiesta Solo con Invitación Sí Adiós Dios No Es muera ¿Nos es ese tipo? ¿Por él fue que nos capturaron? No Es Sabía que trabajaba con Rockson Pero No creí que me vendiera No puedo creerlo Me llevaste una trampa ¿Por qué sigo escuchándote? Finn, no Tiene que haber una explicación No sabía que esto iba a pasar Solo Ahora Pero digamos Andando Puedes Sí, claro Iniciaron un bloqueo Esa es la sala de control a la que hay que entrar Tendremos que pasar las compuertas de seguridad Veo un panel de mantenimiento Pero necesita energía Déjame ver qué puedo hacer Listo Electricidad Accediendo No puedo puntear las compuertas Pero sí mover la maquinaria Quizá eso nos sirva Veré qué hay aquí Construyen motores para su TBP aquí Oye Oye Puedo subir y bajar esa grúa ¿Sirve de algo? Oye La grúa está sobre el motor ahora El motor Tengo una idea ¿Puedes llevar la grúa a la línea de metálico? Sí Creo que entiendo lo que quieres hacer Bien Este láser debería activar el motor ¡Ay! ¡Los rayos! Cortocircuito ¿Y si redirijo la energía? Hizo cortocircuito Pero aún funciona Requiere otra fuente de energía ¡Los rayos! Podría usar esos nodos y unas telarañas Para redirigir la energía hacia el láser Ese vidrio está en el camino Hay un nodo en la grúa Bien Las telarañas conducen la electricidad Si muevo la grúa Mis telarañas alcanzarán el láser Todo listo Enciende el láser Un láser en camino Perfecto Si sobrecargo el motor Será activo Y eso es lo que necesitamos Para destruir esas persianas Para destruir esas persianas Muy bien Me encargaré de esos guardias Tú abres la puerta Una cosa ¿Alguna vez pensaste En llamarme Para decirme Que eras Spiderman? ¿Sabes? Después de que murieron mis papás Rick se convirtió en mi padre Pensé que extrañaría tener un hermano Pero te tenía a ti Pin yo ¡Abran la puerta! ¡No resistirán mucho! ¡Vete! ¡Estaré bien! ¡Vete! Esos tipos con luces en sus cascos Detectan las señales de calor Te verán si intentas Volverte invisible Me pregunto cuánto invierten En I&D Para pelear contra nosotros Tal vez Aquí Lo tengo No debía ¿Estás bien ahí? Sí Las telarañas sujetan la puerta Pero toda la base Está en alerta Cuidado Solo hay una forma De salir de la base Tendrán que pasar por aquí No lo sé Díker aquí de sus manos Rino dijo que huyeran las fuerzas No quiere entendir Te odio Un mundo en común ¿No? No necesitamos otra furia de seguridad Saben que está teniendo Están llamando a refuerzo Creo que lo haré de la manera ruidosa ¡Méteme estos asuntos! ¡Luten fuera! ¡No podemos hacerlo! ¡Ríndete de inmediato! ¡Tenemos órdenes de seguridad! ¡No podemos hacerlo! ¡No podemos hacerlo! ¡Suscríbete! 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 Ya lo decidí, Miles. Tienes que empezar a sentarlo. Entonces, voy a tener que detenerte. ¿Y si hacemos pública la muerte de Rick? ¿Tienes pruebas? Porque no creo que la palabra de dos justicieros vaya a convencer a la gente. Tiene que haber una manera. Creo que es la salida. Perdido y encontrado. Gracias. Conozco este lugar. Es el laboratorio de Krieger. ¿Su laboratorio? Es una fachada, pero sí. Una vez Rick me mostró una foto. ¿El laboratorio de Krieger? Los datos actuales del New Form están aquí. Informes de toxicidad, revisiones de seguridad fallidas y el nombre de Krieger en todo. Esto destruiría a Roxxon. Esto destruiría a Roxxon. ¡Rayos! ¿Te gusta mi nuevo color? Es inmune a tus... toquecitos. ¿Tuquecitos? Vamos, viejo. Ahora, ¡terminemos con esto! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! ¡Gracias!